Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 11 de junio al 15 de junio del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental de las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Como pueden ver ya hemos filtrado nuestro calendario económico por esas noticias de alto impacto. Las identifican con el color rojo. Mucha noticia de alto impacto como pueden ver en pantalla. Tenemos para el día martes Producto Interior Bruto por parte de la economía china. Discurso de Philip Lowe, gobernador del Banco Central de Australia. Tenemos día miércoles y jueves como los días de mayor impacto y mayor volatilidad que seguramente van a mover los mercados y agitar los mismos esta semana. Tenemos discurso de Powell, miembro de la FED. Tenemos declaración de política monetaria y tenemos decisión de tipos de interés por parte de la economía estadounidense. Como pueden ver se espera un alza en los tipos de interés por lo cual puede generar una valorización de los pares que tienen que ver con el dólar americano. Vamos a ver cómo reaccionar los mercados ante esta decisión. Tenemos para el día jueves decisión de tipos de interés por parte de la economía europea. Y tenemos también decisión de tipos de interés por parte de la economía de Japón. Finalizamos la semana con índice de precios al consumo por parte de la economía europea. Como pueden ver mucha noticia de alto impacto, mucho cuidado entonces al momento de operar los mismos. Siempre primero vean el calendario económico antes de dirigirse a su plataforma de gráficos. Vamos entonces ahora a identificar las oportunidades que tenemos para esta semana. Tenemos cuatro posibles oportunidades muy buenas que se pueden dar para esta semana. Empezamos con el dólar frente al dólar canadiense. Como lo pueden ver desde un marco de tiempo diario o inclusive desde un marco de tiempo semanal. Se ve un poco más claro. Estamos en una zona bastante importante de resistencia que anteriormente fue soporte. Ha roto ese soporte y vuelve a retestear la misma como una zona de resistencia generando quizás un posible doble techo. Todavía le falta subir un poco más para generar un doble techo perfecto. Pero estamos en la zona de resistencia bastante importante. Por lo cual es muy probable que pueda reaccionar con fuerza a esta zona justo en esta semana y sobre todo el día miércoles con esa noticia que tenemos de alto impacto de decisión de tipos de interés. Me gustaría un poco más que en marco de tiempo H1 o quizás en marco de tiempo de H4 lo podemos ver un poco más claro. Pudiera romper esta pequeña línea de tendencia que les estoy dibujando en este momento. Una pequeña línea de tendencia alcista con esta dirección o este movimiento pequeño alcista que tuvo el mercado justo llegando hacia esa zona de resistencia. De romper la misma hacia abajo puede ser una muy buena posibilidad para entrar en venta en el dólar cat y puede generarse de hecho una tendencia bastante importante. Sin embargo con la noticia que puede haber el miércoles se puede generar de hecho esta tendencia o este movimiento fuerte o puede generarse un movimiento contrario al alza. De generarse un movimiento contrario al alza podríamos esperar más bien puntos bajos retornando a la misma zona. Funcionando ahora como una zona de soporte para buscar nuevamente largos en el dólar cat. Muy pendientes entonces a cómo pueda reaccionar el precio ante esta zona de resistencia. Vamos con el euro a un negocio holandés marco de tiempo diario. Como lo vemos reaccionando muy bien a una zona de soporte que hemos marcado con bastante anticipación. De hecho lo hemos venido tratando desde hace un par de semanas y en el análisis semanal que les compartimos la semana anterior. Tomamos oportunidad justo en largo en esta zona de soporte y se ha dado un movimiento bastante importante al alza. Podríamos entonces buscar nuevamente una compra, un largo en el euro neozelandés marco de tiempo de H4. Me gustaría un poco más si lo vemos desde el marco de tiempo de H1 algo quizás parecido al dólar frente al dólar canadiense. Pero en sentido contrario es decir que rompiera un poco esta línea de tendencia bajista que les he marcado acá. De hacerlo con una vela de confirmación potente puede ser nuestra confirmación para poder entrar en largo en el euro neozelandés. En este momento como lo ven está reaccionando a esa pequeña línea de tendencia bajista. Tendríamos que esperar entonces un rompimiento de la misma para poder estar un poco más confiados de que pueda ya el precio retomar su curso al alza con bastante potencia. Libra Yen marco de tiempo diario en este momento como pueden ver tenemos una operación en venta en este instrumento financiero. Ha reaccionado a una zona de soporte bastante importante generando un movimiento fuerte al alza. Sin embargo lo veo como un movimiento más bien de retroceso a una pequeña zona de resistencia nuevamente. En esta zona de resistencia el precio está reaccionando muy bien. De hecho como lo pueden ver el marco de tiempo de H4 es un poco más claro. Soporte, soporte nuevamente, rompe el soporte, se convierte en resistencia. Aquí un falso rompimiento, vuelve e ingresa a la zona o a territorio bajista. Busca nuevamente la zona de resistencia, nos genera una pequeña vela de confirmación con este martillo bajista. Y ahí está la posibilidad para entrar en venta. Puede ser una muy buena oportunidad, estamos acá abiertos en este momento por si ustedes la quieren tomar también. Venta en el Libra Yen marco de tiempo de H4. De hecho también lo hemos compartido en nuestro grupo Premium de señales de mercado por Telegram. Un stop loss acá en esta zona, cerca de los 148.30 aproximadamente. Y un take profit en la zona de los 145.15 aproximadamente, llegando a la zona de soporte. Puede darse muy bien esta semana, vamos a ver cómo reacciona el mercado. También para darle un poco de gestión a la operación. Finalmente, Australia No Yen marco de tiempo diario. Hemos planteado al cierre de la vela del jueves, de la semana anterior, tomar una posible operación en venta al cierre de la misma. Las personas que lo tomaron sacaron muy buen provecho de ello. Quizás cerca de 100 pips de caída que tuvo el precio, en una zona importante de resistencia. Y las otras personas que son un poco más conservadores, también les planteábamos esperar el retroceso para generarse un hombro cabeza a hombro. Que lo podemos ver un poco más claro en marco de tiempo de H4. Lo vemos aquí haciendo un primer hombro, una cabeza. Y acá en este momento, quizás buscando formar el segundo hombro. De formarse este mismo, podríamos esperarlo cerca de los 83.99, 84 aproximadamente. Me gustaría que se formara ahí el segundo hombro. Y esperar una vela de confirmación bajista para poder entrar en venta en el australiano y en marco de tiempo de H4. Estas son las oportunidades entonces que tenemos para esta semana. Espero les haya gustado, espero les sirva. Y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.